Radio TV Turística presenta el entrevistado del día Y la provincia de Misiones sigue presentando novedades, presentando sus actividades en Buenos Aires En esta oportunidad vinimos porque hay una presentación de un corredor muy importante Que ya después les voy a contar, pero aprovechamos para hacer una entrevista con Marta Muta Ella está a cargo de la Fiesta Nacional del Inmigrante, fiesta importantísima si las hay Está con la reina además, la segunda princesa, perdón Y vamos a ver de qué se trata este año la Fiesta Nacional del Inmigrante En principio queremos saber cuándo es, dónde queda, ¿cómo estás Marta? Muy bien, la verdad que feliz de encontrarlo otra vez ustedes acá Bueno, estamos realizando el lanzamiento hoy en la Casa de Misiones En nuestra 42 edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante Que se da inicio el 1 de septiembre al 11, así que ya Y bueno, venimos a contar todo lo que vamos a ofrecer dentro de lo que es Esas 3 hectáreas en la cual contamos en Oberá Que es el Parque de las Naciones con 15 colectividades Es más el pabellón argentino donde van a ver una oferta gastronómica Es como recorrer varios países en un solo espacio Y de gustar de la gastronomía, de la danza típica, de la música Además contamos con un escenario mayor donde van a estar artistas importantes Más una gran cantidad de palettes que vienen en representación de otras provincias Más las palettes de las colectividades Una oferta muy importante en lo que es la parte artesanal y comercial Con muy buenos productos donde la gente va a poder aprovechar Mirar todo lo que ofrece las empresas de misiones y las empresas a nivel nacional Así que estamos muy felices en hoy contar al público que asiste acá Y a los medios de prensa todo lo que va a ser nuestra edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante Que ya se inicia dentro de muy poco El día jueves primero con un gran desfile desde el Centro Cívico de Oberá Hacia el Parque de las Naciones Donde hay más de 30 cuadras en la cual la gente va a poder disfrutar De carrozas, grupos de bailes Y todo lo que conlleva este gran desfile y con la muestra de todos los trajes típicos De las distintas regiones de los países que integran el Parque de las Naciones Me imagino que ya deben estar con las reservas de los alojamientos al máximo Ubicanos, ¿cómo llegamos a Oberá en principio? Sí, justamente nosotros sugerimos a la gente que vayan en ómnibus Porque bueno, si no tienen que trasladarse hasta Iguazú Y de Iguazú verá Y es un trayecto bastante largo Lo que pasa es que en este contexto lo que sugerimos es que vayan en ómnibus Porque llegan directamente y está la terminal muy cerca al Parque de las Naciones Y ahí le van a estar atendiendo justamente la gente, el personal del municipio Que está a cargo de la dirección de turismo con la recepción de los visitantes Y van a estar asesorando cuáles son los hoteles disponibles Las casas o cabañas en la cual hay muchas en Oberá La vez anterior me contaste que fue exitosísima la última fiesta ¿Te acordás qué cantidad de gente participó en la última fiesta? Bueno, la última fue muy particular dentro del marco de la pandemia Más de 35.000 personas Nosotros en las fiestas solemos alcanzar más de 100.000 personas En la cual ingresan en estos 11 días Así que bueno, es una fiesta muy grande Es la más grande del país en lo que es cuestión de identidad cultural muy marcado También decimos que es el más grande en Latinoamérica Porque realmente no hay en otro lugar donde un predio se construya En las casas típicas Y en esas casas típicas puedan disfrutar y desgustar de todo lo que ofrecen las gastronomías Más de 60 platos Y hasta de 30, 40, 50 platos tienen las colectividades ofreciendo todos los días Platos típicos de cada país Por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, nos podemos encontrar en la colectividad ucraniana En la cual yo soy descendiente Joluchi, bareniki, el kubasá Los diferentes picles Porque nosotros nos caracterizamos mucho en lo que es la elaboración del chucru El pepino en conserva Son todos productos naturales en las cuales Hay un equipo de mujeres y hombres En la cual van preparando Y van realizando todo este tipo de ofertas En la cual, en la gastronomía Podemos decir que nos destacamos mucho Y la posibilidad y la variedad de productos que se ofrecen en cada una de las casas típicas Nosotros tenemos la apertura al parque De lunes a viernes a partir de las 18 horas Los sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana Así que la gente puede ir a almorzar tranquilamente Y disfrutar Merendar Hay distintas propuestas durante el día Claro, porque aparte de las Les cuento, las casas típicas son grandes Más de 200 comensales Hay algunas 300 En la cual hay patios externos Pero también hay lo que se denomina La gastronomía al paso Donde están instalados también los kioscos Por eso está bien en que Borre resalte Esto de que puedan ir en cualquier horario Y degustar también los platos típicos Bueno, además de la ucraniana ¿Qué otra colectividad está presente? Bueno, hay varias colectividades En la cual nosotros tenemos la francesa Japonesa Rusia Nórdica España Paraguay Brasil Suiza Polonia Alemania Italia Arabia Checa Portugal Así que hay una Más que preguntar cuáles participan Habría que preguntar cuáles no están Exactamente Y en esas también Siempre están presentes Nuestros inmigrantes Que han poblado nuestra ciudad de Oberá Y que cuentan sus historias Y relatan A los turistas que llegan también Que eso nos emociona mucho Nos llena de sensibilidad también Porque Generan por ahí unas historias muy lindas Vividas Desde la llegada De los países en que han venido a poblar a Oberá Y también nosotros tenemos Una gran evento Que es la elección de la Reina Nacional del Inmigrante Que mantenemos todavía esa tradición Porque surgió hace muchos años Y eso nos permite a nosotros también Mantener esta Esta realiza Que por ahí Viene de los países europeos Y nos permite a nosotros también Todavía disfrutar De lo que es Los trajes típicos Y de la elección también De los reyes mayores Y los principitos Bueno, ahora me diste pie Para que yo Me conecte Con... No te vayas Con Sol ¿Cómo estás? Vos Te presenté antes Como segunda princesa En principio Contame Tu nombre Y cómo fue que elegiste participar Y en qué año ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, mi nombre es Sol Macarena Rivero Tengo 24 años Soy profesora de Educación Física Licenciada en Educación Física Y Deportes Y bueno Mi recorrido en la fiesta Empezó el año pasado Me presenté como Candidata A la representante De la colectividad paraguaya Fue como un concurso Porque éramos cinco chicas De las cuales Bueno, salí electa Y desde ahí empezó Mi camino en la fiesta Y bueno Transitando todo el año pasado Junto con las otras reinas Obtuve como resultado Segunda princesa nacional ¿Y quiénes son tus compañeras Que te acompañan? ¿La reina? ¿Y de dónde somos? Bueno, la reina nacional Karen da Silva Ella es obereña también Fue particularmente Con la primera Que me hice amiga Así que con ella Desde el día uno Se puede decir Que estamos juntas Que compartimos Que el haber Logrado esto Para nosotras fue Algo como un plus A nuestra amistad Que fuimos sembrando Por otro lado Está Dana Moniek Que es la primera princesa Ella también es de Oberá De la colectividad polaca Karen representó La colectividad brasileña Con Dana ya nos conocíamos Anteriormente Y bueno Este camino en el reinado Afianzó más nuestra amistad Cuando vos decís camino ¿Cuál es tu actividad En el rol que estás desempeñando? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno Como segunda princesa nacional Nosotros más que nada Por ella acompañamos A Karen Que es la reina Generalmente ella Es la que tiene que estar Por ahí En la mayoría De los eventos Y nosotros La acompañamos a ella Por ahí cuando no puede Y hay algunas ocasiones En las que estamos las tres Incluso mi traje típico Que es Valeria Vargas Representante De la colectividad italiana ¿Vos estás hasta qué día Con tu rol? ¿Y haces entrega O volvés a participar? Bueno Mi rol como princesa Finaliza el miércoles 7 Que es la noche De coronación de reinas Yo entrego los atributos A la nueva Segunda princesa nacional Pero No me No me voy de las fiestas Sino que sigo Dentro de la colectividad Paraguaya Dentro del ballet Pero no podés postularte Otra vez No No, no Porque ya salí electa Segunda princesa Entonces tengo entendido Que no se puede Bueno El próximo año Veremos a la nueva Entonces nos vas a presentar Marta Puede postularse después Como reina mayor Ah, claro Sí, pero para eso falta ¿Hay alguna edad Que tenés que tener Para participar? ¿Como reina mayor? No En todo el proceso Cuando yo me postulé La colectividad Pedía candidatas De 18 años en adelante Este año ya cambió Creo que es de 20 años en adelante Así que Sí, la verdad que Se nota mucho la diferencia La verdad es que Es notable la diferencia Cuando son candidatas De 20 años para arriba Que de 20 años para abajo Así que es mucha responsabilidad Y es un camino Que A ver, por ahí La gente desde afuera Lo ve como solo maquillarse Peinarse Pero no es solo Eso uno se forma Uno aprende Uno tiene que estudiar Es realmente una responsabilidad Estás representando Además a una localidad Muy importante de misiones Muchas gracias Ahora vamos a seguir Conversando con Marta Porque a ella Le vamos a preguntar ¿Cuál es su rol Dentro de la elección De la reina? Bueno, mi rol Es embarcar presencia Soy la presidenta De la fiesta Nacional del emigrante Nosotros tenemos Un equipo Del área de reina En la cual se integran Las delegadas Que corresponden A cada una De las colectividades Y forman Todo lo que es El equipo Para la elección De lo que es La reina nacional Del emigrante Es un momento Es un momento muy especial Es un día miércoles En la cual Toda la preparación La coreografía Escenografía Las tres pasadas De cada una De las candidatas A reina Se realiza Sobre el escenario Mayor Así que mucha gente Va en especial Ese día Para disfrutar De toda la belleza Y de todo lo que Conlleva Esta elección De reina Reyes mayores Principitos Y además Tenemos más de Veinte Reinas invitadas Del país De otra fiesta Que acompañan Me traes un montón De preguntas En principio ¿Qué edades Tienen los principitos? Los principitos Van a partir De cuatro años Hasta ocho años Así que Es una belleza Como ellos Se preparan Desde Desde una edad Tan temprana A estar sobre el escenario Y representar A su colectividad Así que En ese aspecto Bueno Van con sus trajes Típicos Saludan en el idioma Que corresponde Al país En la cual Representan Hay como Algunas cuestiones Que lleva Esta esencia Cultural En la cual Está tan marcada En ese parque De las naciones Que desde muy temprana Van aprendiendo Van aprendiendo Lo que son Las danzas Típicas El idioma Y fundamentalmente El uso Del traje típico En la cual Ellos llevan Con orgullo Vamos a hacer Una pausita Y después Seguimos conversando Porque es súper interesante El tema El tema De la fiesta Nacional Del inmigrante Obera Y volvemos Para Seguir Aprendiendo Acerca de la fiesta Nacional Del inmigrante Estamos en la casa De la provincia De misiones Conversando Conversando Con Marta Mota Y la segunda Princesa De la fiesta Nacional Del inmigrante Del año Anterior ¿Verdad? Que está todavía En su reinado En su cargo Y vamos a conversar ¿Con quién Marta? Con Alejandro Sieplinski Él es el coordinador General De toda la organización De lo que es Nuestra fiesta Del inmigrante Está a cargo De todo lo que es La parte De los stands De la feria comercial Todo lo que Lo que lleva En adelante Para la organización De lo que es Nuestra fiesta La infraestructura Exactamente Caballero Qué momento Se avecina Sí, sí La verdad Que estamos Contando ya Los días Para la fiesta Así que Estamos con Todas las actividades A pleno El parque Se está poniendo lindo Y se está arreglando Y se están haciendo Cosas nuevas Para siempre Brindarle al turista Una experiencia nueva Antes de todo Así que Estamos coordinando Un poco Todo lo que va a ser La feria Lo que son los shows Lo que es Cada colectividad La parte de los accesos Estacionamiento Y todo Porque la verdad Que este año Estamos esperando A muchísimo público Entonces nos estamos Preparando Con todo Y hace mucho Que haces esta actividad Y estamos Armamos un grupo Que se llama La subcomisión Parque de las Naciones Que se dedica Mantener el parque Todo el año Mantener las actividades Y ir planteando Los master plan Digamos Para ir año a año Mejorando Y agrandando Digamos Diferentes cosas Somos un grupo De gente bastante grande Y bueno Ahora desde Desde lo que me toca A mi como coordinador General dentro Dentro de federación De federación de colectividades Porque coordinando Lo que es la fiesta Pero también Durante todo el año Como es el movimiento Del parque de las naciones Buenísimo Y hay algún evento Que sea Además de la mención De las princesas De las reinas De las Que tiene que ver Con la coronación ¿Algún evento Destacadísimo Imperdible Que tenemos que Contarle a nuestros seguidores Para que no se lo pierdan Ese día? Bueno nosotros Realizamos también Lo que es el show De gastronomía Donde las colectividades Participan Eso se realiza En el escenario alternativo Donde van Enseñando El proceso En la cual Ellos van trabajando Sus platos Típicos Para ofrecerle Al público Que llega al parque De las naciones O sea que además De ver Y degustar Podemos aprender Exactamente Pueden aprender Las recetas Porque muchas veces Las recetas De las abuelas Tal vez Exactamente Son las recetas A las abuelas Que nosotros Fijamos como objetivo Desde el año pasado Y la verdad Que dio muy buen resultado La gente gustó mucho Lleva también Anota Toma datos De cuáles son Los ingredientes Cómo es el proceso Prueba Se comunican Con los chefs O con las abuelas Que hace tantos años Preparan Y de esta manera También Trasladan Esa receta A los visitantes Contanos Entonces Para ir terminando Cómo se pueden comunicar Cuál es la página web O alguna red Donde podamos informarnos más Tenemos Fiesta Nacional del Migrante En Facebook En Instagram En la página web Fiesta Nacional del Migrante Ahí van a estar Todas las actividades Está toda la parte Para poder comprar las entradas O para poder saber Todo lo del programa Así que bueno Los vamos a esperar Desde el primero Al 11 de septiembre El primero Con el gran desfile De las colectividades Del centro cívico Al Parque de las Naciones Que es algo De los más pintorescos Que tenemos Durante toda la fiesta Y bueno Así que bueno Los esperamos con todos Marta para despedirte ¿Qué les decís A nuestros seguidores? Bueno Nosotros en la Ciudad Verás Somos diversidad Y realmente En el Parque de las Naciones Van a poder encontrar Esta propuesta Tan diferente De lo que es Nuestra fiesta Nacional del Migrante Y van a disfrutar De una gran variedad De ofertas En la cual Se van a encontrar Al ingresar En estos 13 hectáreas Que cuentan Con 15 colectividades Más el pabellón argentino Y los esperamos Del primero Al 11 de septiembre Estamos A disposición De todos los visitantes Y ofrecerle Todo lo que Sabemos que le gustan También Bueno No queda más Que conectarse Con la página web Que nos dijeron Y en ómnibus En avión Como sea Llegar Porque es un imperdible Del mes de septiembre Que nos espera En Misiones Gracias Radio TV Turística Presentó El entrevistado Del día Música 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 Música